Aplastando botones Javier Mix DJ Carriendo Por ella yo muero Dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Anda y dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Luna, tú que la puedes ver Ve y cuéntale Que casi hoy soy de piedra Y si ella no regresa me moriré Sí, me moriré Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dile que hoy quien se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dile que hoy quien se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dime en qué Yo fallé Luna, dime en qué Yo fallé Que no digué Que no encontré Que no callé Y perdoné Luna, dime en qué Yo fallé Nunca fingí Ni le mentí Hoy no está aquí Quiero morir Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dime que hoy quien se fue Me duele perder la vida por ella Explícame por qué te fuiste Aplazando botones Vuelve ¡Vuélve! Vuelve ¡Vuelve! ¡Ey! Vuelve ¡Vuelve! Vuelve ¡Vuelve! Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y no fue fácil Tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y aunque te fuiste Tengo una vida por delante pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morirme y aunque te fuiste Tengo una vida por delante pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y aunque el tiempo se llevó todo lo que cosché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morirme y vuelve 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 O por lo menos Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Tratando con la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces ¿qué hacemos? Yeah Quizá amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizá Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Y yo queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? ¿Cómo obligarte a que me quieras? Quizá amaste a quien no debiste amar Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto Donde estás que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Fue una bonita historia de amor Pero el amor El amor se acabó Es por eso que te digo Por favor, me haces en marcharte De mi vida Por favor, me haces Enlargarte de mi lado Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¿Recuerdas esa noche cuando te marchaste? Y antes de irte hasta me insultaste Y me dijiste que para olvidarte Solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste, encontré otra salida Y he descubierto que linda es la vida Con buena música curé mi herida Y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho Con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho No entiendo cómo te pude creer Me tragaba tus mentiras Pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías Y las mañas que tenías Todo el mundo había menos yo Todo el mundo se enteraba Yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía Pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Ya te he contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme e intentar olvidarte Estando lejos no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Javier Vicks El Maestro Hermano Si ella se quiere ir Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que se vaya Cuando un amor se va Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar Tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar Tomando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar Tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando